El programa de intercambio Confucio lo inició el gobierno de China en todo el mundo a partir del año 2004, hace casi 20 años, siendo la Universidad Autónoma de Nuevo León la primera de México en participar. Pero fue hasta abril de 2008 cuando este programa llegó a la Universidad Autónoma de Chihuahua. En la actualidad, son solo 6 las universidades en México que participan en este programa que ha beneficiado con el intercambio de más de 10.000 estudiantes de ambos países. ¿Qué nos puede comentar sobre la participación de la UACH y la generación de empleo, lo que comentó la gobernadora? Pues mire, parte de los objetivos de la universidad es formar jóvenes, mejores ciudadanos, mejores huahuenses, mejores mexicanos. Y desde luego que nos interesa que esa formación lleve ciertos pasos, uno de ellos el empleo o la carrera que estudien que tenga esa demanda de empleo. Y bueno, estamos participando aquí con la gobernadora Maru Campos en este evento. En especial tenemos un stand del Instituto Confucio, que puede ser un plus para quien desee buscar un empleo. El tema del idioma, el tema del sueño de ir a China o de tener una relación laboral o comercial aquí. Esa es una excelente opción y que la universidad puede darles a todos estos jóvenes. Gracias. 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 Gracias.